Cristo Nunca podrías aceptarme Soy consciente de tus inclinaciones Soy consciente de tus inclinaciones Soy consciente de tus inclinaciones Vaya, gracias por reafirmarme El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad Existe una senda más luminosa Una que dará honor real a tus ancestros Una que es digna de ti Ve a la Academia Gushi Únete a los Shaolin Como hizo antes Kun Nao Yo no puedo No me aceptarán A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón No a quien tu corazón desea Es tarde para mí Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Suscríbete al canal!